Buenas, buenas, buenas Aquí continuamos señores y señores Pues los cipotones vienen caminando Ya pues venimos con todos los poderes Ahora en este día, ahora en este video Venimos con todos los ánimos bien puestos señores Y aquí estamos en la casa de Manro Nuevamente Aquí estamos con la señora esposa De Manrique Ella su nombre es Roxana Yamilet alias El Flores de Manro Dijo, les dije que dijo Así les dije Buenos días, buenos días, buenas tardes O como lo quieran tocar ustedes amigos suscriptores Pues yo sé que a cualquier hora de la mañana O de la tarde, ustedes van a estar observando El video y si lo ya no me está gustando Es que eso les digo yo a ustedes Hombre No están pendientes Ellos más mantienen En el coqueteo Que si Si se desapartaran Ustedes, todo fuera Como que platicaran más Pero ellos están allí Peliscándose Haciendo otra cosa Tienen Mucha distracción entre ambos Creo que si Ya lo vamos a empezar Ajá Yo creo que Si aguardan la distancia un poquitito Creo que se les va a ser más fácil Para que hablen un poco más Así es Vaya con los machos Vaya con los machos Si no va a tener este animal Mañana Bueno Manro Manro ¿Cómo estamos Manro? No pues aquí estamos Al cien Al cien No pues que chula Miren que ya estamos al cien Con los ánimos bien puestos Ánimos al cien Ánimos al cien Y el ánimos al cien No Aquella que estaba allá Aquella Que solo Muy pantalones Tiene ya Venja ¿Cómo está ahora en este bello, maravilloso, hermoso y precioso día? Al mil, Juancito Al mil Al mil Por Dios, hermano ¿Cómo digo Nando? Al millón Esto es bello, señores y señoras Porque aquí estamos con los ánimos bien puestos Cuando uno está con la curiosidad Como cuando uno quiere ver ¿Quién ir ahí en el carro? Hay que echarle un lente Todos modos, señores y señoras Pues si uno no es meque No aprende Porque sinceramente Yo para trabajar De metido aprendí Y es normal pues Es que algo sirve la metidencia Algo bueno ¿Va? Sí, algo bueno ¿Va que sí? Sí Es que lo tratan a uno De apellido Mirón ¿De Mirón? Sí Sí, pues a usted Quien enseñó a trabajar Mi hermano Él fue Y mi papá Dijo que Poco Y si no Que ahí Mi hermano Nos llevaba más a trabajar Yo creo que La primera vez Que fuimos a trabajar Te está dando como una piedra Sí Fue este Cuando fuimos a doblar Ahí fue que usted empezó Ajá Yo con mi hermano Fuimos ese día Y la cola Yo la del maíz La iba tirando En el mismo surco Que mi hermano Iba tirando la cola Ah, ya Estaba apuntando Ya sé Ay, chile Tú vuelvo Le voy a tirar Este teléfono De un solo ¿Va que sí? Vamos a aprender a trabajar Cuando uno Nos equivocamos Lo regañó Lo resentimos Nosotros Pero no lo quedamos Ahí estancados Sino que Los corrigió Y nosotros Aceptamos el error Que habíamos tenido Y empezamos a trabajar Y aprendimos Gracias a Dios Me va a matar De una peyaya Una peyaya Saludos Para peyaya Eso es lo Importante Eso es lo Bello Alguien lo corrige Si no corrige Para que nosotros Puedamos superarlo Así es Correcto Correcto Bueno ¿Usted de cuántos años Empezó a trabajar O Kike? Si es Juan Que nosotros Pues como Nos creamos Este Prácticamente Sin papá ¿Verdad? Sin el Un padre El jefe de la casa Pues yo Este Me creé Con mi mamá Y mis hermanos Entonces Los hermanos mayores Mis hermanos mayores Me enseñaron a trabajar Yo empecé a trabajar De la edad Como de Siete Ocho años De siete Ocho años Ya a llevar Al trabajo Pues no Yo en mi Entonces No No trabajaba Pero Digamos capricio Trabajar Pero Ya Me Iban Ellos Dando A conocer Como se trabajaba Y de esa forma Pues yo Fui agarrando El rol El rol El entusiasmo Pues de trabajar Y pues así fue Como yo fui aprendiendo Mis hermanos Me enseñaron a trabajar Y cuando tenía Yo unos Doce años Pues ya trabajaba No hacía Una gran cantidad Pero Pero ya Volaba Cuto Ya volaba Cuto Sí En ese tiempo Todavía no había Conocido Aquella persona Pues no Esas flores Todavía no Si Andaban Pues iba Pero igual Como uno Solo la miraba Pero no tenía Valor De ir a huelerla Ay manro Soy un poco De la edad Pues Tengo Diferencia Bastantita De ella ¿Cuántos años? Yo Soy Diez años Mayor que ella Ay que le dije Que voy a chinear No Manro Diez Años Manro Yo tenía Veinticinco Años Ella tenía Quince Quince Y sale Y ¿Cuánto tiene ahora Usted Nia Roxana? Treinta Treinta Años Tiene usted Manro ¿Cuántos años? Nada más Y nada menos Pateando Cuarenta Años Y aquí Estoy Cuarenta Años Y este Jolule Aquel día Cierta Persona Me dice Este Jolule Se mira Puro Bichito Yo le voy a la mano A la persona Y le doy La felicito Fue El 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 Simba Puro Bicho Yo le voy a la mano A Simba Nomás Que lo encuentre Lo vea Por allí Puro Bicho Solo me dijo Que le había nacido La barba Y le miraba Algo Espesón Algo Algo Como Puyuda Es como Barba Whiskyluda Puro Paste Del hambre Y ahí Ven A cuántos Años Tiene Usted Cuánto Tengo No Treinta Y Ocho Treinta Y Siete Después De Mandar Vos andas Con Treinta Y Nueve Años Hijo No Es cierto Que está Ludo Pero Tiene Tanto Cuánto Dijo Usted Treinta Y Ocho Usted Dijo Treinta Y Nueve Usted Ya Por lo Más Que Tener Dijo Unos Treinta Años Me Me Gusta Ya Le Acercamos Ahí Treinta Treinta Pegó Cabalito Treinta Treinta Años Manro O sea Que Usted Ya Está Algo Canterano Ya No Pero Para Hacerles Sincero Hago Treinta Y Tres Años Yo Soy Del Dos De Abril Del Ochenta Y Cinco Señores Así Es que Si Tres Tres Quiere Regalarme Unos Chiquitos Para Mi Cumpleaños De Abril Bienvenido De hecho Yo Le voy Gracias A Dios Porque Me Dado Estos Años Que Tengo Pues No Fíjense Y Yo No Me Arrepiento Ni Le Voy A Digo A Una Persona Tengo Tanto Solo Porque Nada Más No Hay Hay que ser Honestos Y Decir Lo Que Lanchado Para Quirrio Porque La Edad Se puede Ocultar Cuál Es el Problema Que Bueno Yo Con Este Con El Hermano De Marisela Somos De La Misma Edad Entonces Entonces Pero Si Ustedes Nos Ven Juntos Yo Me Veo Más Viejos Que Ronald Porque Hay una Diferencia Él Ya No Trabajó En el Campo Como Yo He Trabajado A Uno Lo Enviejece Y Lo Rechina Viejo El Sol Y Lo Requema El Sol Yo Me Recuerdo Que Nos Tejamos Chelones Pero Porque Estaba Lleva Dos Lleva Se Requema Bastante Este Maris ¿Vos Juan Este Maris De Dos Colores El El Manro Sinceramente Yo no lo miraba Desde Edad Manro Agradezco a ustedes muchachos Y a todos los que me están llegando Es bueno que le digan a uno Así bien Que le levantan los ánimos Y le dicen a alguien A mí A mí el primo me ha anexionado Yo creo que Ahí Si Si Hay nueve años De puntualidad Es por eso Si solo por eso Me equivoqué Ahí creo que Si cabe El dicho Y aplica Que Manro Pues Le robó La juventud A Allá La esposa O sea Que ustedes ya vienen Hace tiempo Ya Pues La verdad Ya andado Rodando Cierta En mi vida Usted Usted Quique Es como En la vida Quique Usted es como Desde 79 Por ahí En la gente De 79 ¿No es del Primero de enero? En enero Ya cumplió Año Manro Y por qué No los aviso Yo le dije A Elías Deberíamos llevado Tantiquiera Allá Las cosas De la cruz Empecé Allá Este Alaya dorada No Yo le dije A Elías Cuando él Hizo un apunte Si se acuerda Alguien De ustedes Que dijo Él Bueno Muchachos Dijo En este mes En que estamos Tiene cumpleaños Claro Dijeron Como unos Tres Allí Y el día Dijo En tal año En tal mes Le dió Yo Puso Unos años Yo vi Que tomó nota Iba Una libreta Pero igual Ya no Ya no salió Bueno Por lo que tengo entendido Esos días Hubieron vacaciones Allí Perdimos el rol Ahí fue El Juan Y los que cumplen Año El 29 de febrero Ellos lo están cumpliendo Cada cuatro años Cumplen un año Eso es Claro Porque Lo que cumplen Porque cada cuatro años Cambia un día Siempre caen de 28 El El mes Y cada cuatro años Cae ese mes En 29 Es variable Pues entonces Eso sí Les dilanta ¿Verdad? Les dilanta Para cumplir un año Hay bastantes Que no se complican Dijeron Ah el 28 Los cumple O el 29 O el primero Dicen ellos Hay bastantes Que nacen ese día Y los asientan El primero Del otro mes Para no complicarse Están robando Un día Si están robando Un día Pero ellos Si cumplen Para los nuevos Suscriptores Que ven ahí Este video Y van a decir Pues si que De favor Y esto De camarada Pues te miran Nos han vencido Que digamos Nos han vencido Y yo cumplí Los años Pues nada Imagíname Ya les dije El primero Y algún amigo Pues dice Le vamos a mandar Un regalito Este que marco Bienvenido sea Como quien dice Para un pastel De la lliva Un pastelito Aunque sea un refresco Un refrescazo Un refrescazo De coco Heladito Para nosotros Es bastante Es bastante Porque solo va A comprar los cocos Y ya los Sí Un regalito Yo les voy a decir Aquí a ustedes Y a los amigos Un regalito Nunca llega tarde Pues Sí Nunca Nunca Cuando sea Cuando se regala ¿Saben cuál es El mejor regalo? El mejor regalo Que Diosito nos ha dado De la vida El mejor regalo De amigos Es la amistad Hijo La amistad Bueno Yo digo que El mejor regalo Pues que uno Que uno puede tener Es que Un amigo Le brinde la amistad Sincera Sincera Bueno Cualquier persona Le puede dar Su amistad Pero no se la va a dar Sinceramente De contrabando Pero no Hay amigos Que A pesar de la distancia Que tal vez Uno Yo pues Tengo algunos amigos Que no los puedo conocer ¿Verdad? Personas Están muy Están lejos Pero Si los considero Yo como Unos amigos Buenísimos Como sus amigos Ya como que fueran Parte de su familia Ya como que Son parte de mi familia Exactamente Porque Pues a veces A veces Que pasan casos Que a veces Pero ni entre las familias Uno Tiene ese acercamiento De estarse conectando De contarle Cosas que pasan En el problemita O cosas Cosas buenas Y malas Correcto Manro Entonces Yo le agradezco muchísimo A esas personas Que Pues brindan La amistad A través de la distancia Si fíjense Que yo Porque tengo Una amistad Es que Incluso He hallado amistades Que ni Con mi familia Las tengo Exactamente Es lo que Estamos platicando Pues yo creo Que Esta palabra Pues A muchos Le va a venir Recuerdo De algo Algo que Ha vivido Pues En muchas ocasiones Y muchas familias Así es Así es Ahí agradeciéndole Siempre Aquí Por cierto Agradecerle Por tener La hospitalidad De recibirnos En la casa Ustedes saben Nosotros somos Una familia Y pues Ahí Ustedes saben Que Ustedes se les ofrece Algo Pues podemos ver Ahí Ya no vamos a empezar A sacar Como de quien dice Unas chivitas Al sol Por allá Ya vamos a empezar Chivitas Les decimos Nosotros Como aquellos Papelitos Que Pero En fin Las cosas Esto Pues lo vamos a ver En el otro video Porque este Ya Es tiempo De darle Así que Nos vemos En el próximo video Señores